A ver, vamos a ir con las noticias del básquetbol, que a la gente le interesa mucho esta disciplina que es muy importante para el club, todas las disciplinas obviamente son importantes en el nacional, pero el básquetbol ha tomado gran trascendencia y bueno, Gabriel Loureiro, ¿cómo me cuesta el apellido? Loureiro. Loureiro, me cuesta, pero lo digo, sin problema. Dígame, ¿qué pasa con el básquetbol nacional? Bueno, es un tema que podemos perfectamente desplayarnos con Gato. Directiva nueva. Directiva nueva, encabezada por el Gallo López. Y bueno, vamos a ver, es un hombre de la casa, ya fue presidente anteriormente, y yo creo que se está armando un lindo plantel. Y la gran noticia que es, jugamos de locatario en la blanqueada, en el polideportivo. Pará. En el momento, no me digan. No, no, no. No empieces a ser calentado. No, que yo quede tranquilo. No, no, no. El primer programa de la camiseta en la piel. No, no, pará. No me digan que... ¿Qué pasa? No, no, se va a jugar. No se va a empezar. Ah, ¿no empezamos locatario en el...? No, todavía no. ¿No llegaron las gradas? ¿Están o no? No, lo que no llegó... O sea, ¿qué pasa? A que está el Club Social... Hoy justo estuve hablando con gente del Club Social. Al estar en el Club Social, faltan unos pisos especiales para el Club Social, y eso está demorando. Es una embarcación. Lo que está demorando es el barco. Entonces, apenas lleguen los pisos, se conozcan los pisos, ahí pasaría toda la gente del Club Social. Se muda el Club Social del polideportivo hacia la sede, para que la gente entienda, y queda liberado la cancha donde se va a hacer la reforma con las grúas retráctil. ¿Vos sabés que todo esto es porque usted, Gato, está haciendo ejercicio y no lo quieren dejar sin su ejercicio? No, 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 porque yo estoy en otro edificio. Yo estoy en otro edificio. Se dice que está ocupando el polideportivo. A ver, a ver, dígame, ¿en qué fecha se estima que Nacional juegue en la blanquea en el básquet? Bueno, pero no quiero matar con la pregunta. La liga empieza en septiembre-octubre. Septiembre-octubre. Y yo creo que capaz que para noviembre, ¿no? Diciembre. O sea, no creo que la primera fecha se juegue. Lo que sí, yo creo que... Eso, la primera fecha está confirmado que no se va a jugar ahí. No, no creo que se juegue. Bien. No creo que se juegue. Bueno, después tenemos entrenador nuevo. Después de la salida de Leo Sirmstein, que estuvo dos temporadas en el club, haciendo una muy buena gestión. Terminó Miguel Volkan dirigiendo al equipo nuestro. Y tenemos entrenador nuevo, que es Gonzalo Fernández. Otro ex-tricolor. Ex-tricolor. Vuelve a la institución. Y las fichas que tenemos confirmadas ya, las cinco fichas mayores, Galeto, Juan Andrés Galeto, Alejandro Costa, Federico Pereiras, que viene del equipo Agua, Miguel Barriola, y Gran Bolso de Miguel Barriola, aparte de muy buen jugador. Creo que es una ficha muy importante. Y Sebastián Izaguirre, que también viene del equipo Aguatero. Son incorporaciones importantes, ¿no? Yo no miro a ustedes, yo escucho los nombres, yo no soy mucho de base, la verdad. No sé, esto es... Me parece que tenemos cinco fichas nacionales de mejor nivel que el año pasado. Más parejas. A mí el que me da muchas ganas de verlo es Federico Pereira. Para mí es tremendo el jugador. Sí, es un jugador, que es decir, es un jugador joven, muy buena defensa, buen tiro de afuera, perimetrónico. Es lo que le ha faltado a Nacional en los últimos campeonatos, el tiro de tres. Para mí es un jugador buen. Izaguirre con buena altura también. Correcto. Experiencia. Izaguirre terminó bastante lesionado en la temporada pasada, con bastantes lesiones a cuesta. Pero es un jugador importante, tiene muy buena mano, golea afuera, jugador alto. Después tenemos ficha confirmada extranjera, Tony Dandridge, que también vuelve al club. Hice una buena relación yo con Gonzalo, estando en otra radio, cuando él estuvo en Nacional, apenas me enteré, le escribí, mandó saludos, ya quedamos de hacer alguna nota, que me dicen cosas. Y le digo las contrataciones, me dice, Tony Dismas. ¿Así nomás? Así nomás. Te lo tengo guardado. Me dijo, Tony Dismas. O sea que Tony Dandridge está. Es un jugador garantizado para la Liga, ¿no? Conoce el medio, conoce todo. Conoce Nacional. Conoce Nacional, sabe dónde viene. Un jugador de primer nivel. Sí, sí, sin lugar a dudas. Ficha SU-23, recordarnos, Patricio Prieto, que este año... La está rompiendo en cordón. La está rompiendo en cordón. Lautaro Pérez y Santiago Corvo. Esas serían las tres fichadas. Corvo también está jugando muy bien. Está jugando muy bien. Los tres están teniendo buenos minutos en el metro. Eso sirve para el rodaje de los jugadores. Una pregunta. La Real no está, ¿no? La Real ya es ficha mayor. Ah, ahí está. Ya es ficha mayor. ¿Y es ficha de Lagomar? Hoy es ficha de Lagomar. Creo que fichó en algún... Creo que ya arregló en algún cuadro de la Liga, me parece. Ahí va. Pero sí, está Lagomar. Otro, hablando un poquito de básquetbol, saliendo un poquito de Nacional, vio que Babosi quedó fuera de boda, ¿no? Sí, está en Truvill, ¿no? No sé. No sé dónde está. Me fuese encantado también verlo en Nacional. ¿Usted le gustaría ver a Babosi jugando Nacional? Babosi Pereira Nacional, por favor. Estaría bien. Estaría muy veterano Babosi, ¿no? Sí, pero igual. Pero su jugador de nivel. Claro, obviamente. Experiencia, sin duda. Maneja el medio. Exactamente. Te puede manejar un partido. Los jueces. Vamos a lo que la gente quiere saber de verdad. Labdón, entonces, va a estar con las transmisiones nuevamente de básquetbol, ¿no? Por favor. A ver qué dice... Es productor estrella. Es productor estrella. Nuestro líder. La idea, sí, es que esté este año nuevamente con las transmisiones de básquetbol. ¿Ustedes están escuchando? No, no sale. Le cuento a la gente. La idea es que vuelvan las transmisiones de básquetbol en Labdón. Es como sigue. Es como estamos todos. Pero, ¿viste? Uno se tiene que informar. Por las dudas. El equipo lo habían enrajado y no se habían enterado. No, no, no. Ustedes, ya que decían, no sé. No se guían mucho por Guillermo Canales. Pero, no, seguramente Labdón vamos a transmitir en el básquetbol. Eso seguro. Bueno, qué bien. Me encanta, me encanta. Con Ricardo Larraja también. Con el señor Ricardo Larraja, otro hombre que tiene un club de fans muy importante. Con la voz a terciopilada del básquetbol. La gente pregunta. Y después, claro, es indudable. Después se enteran y... Después la patroná. Después se les complica con la patronal. Pero bueno. A veces va a ir al parque, ¿no? No, va siempre. A controlarlo. Va siempre a controlarlo, sí. A controlarlo. Sí, sí. Eso.